... Hemos dicho que con esta ley nuestra legislación nacional, bueno, se viste realmente de una dimensión histórica, pero que también la queremos ofrecer al mundo, porque es una ley que promueve justamente la convivencia armoniosa, la convivencia pacífica, algo que necesita el mundo justamente en estos momentos cuando los poderes imperiales amenazan con más guerras. Nosotros decimos desde Venezuela, más paz para Venezuela y más paz para el mundo también. En las redes sociales, bueno, también hay regulaciones muy específicas, está prohibido la promoción, deben retirar los mensajes que promuevan el odio, la guerra, la intolerancia, deben retirarlo en un laxo de seis horas, si no, van a ser sujetos de sanciones y de penas. La oposición venezolana rechazó la aprobación de la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia por parte de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. La norma contempla hasta 20 años de cárcel para quien incite al odio. Los adversarios políticos del madurismo temen que se convierta en un instrumento para sataniciar y perseguir a quienes piensan distinto al régimen. Nosotros los hijos de Chávez te respondemos y decimos eres un gran hijo de la gran... Los golpes nos duelen, pero no es más allá del dolor que sentimos cada vez que vemos que se nos deshace el país. Te callas, te callas, tú te callas. Orden en la cámara. A duro es la violencia, la pobreza y la guerra contra toda la familia venezolana. Parece ser que a los hombres, para ingresar a primero justicia, primero los castran. Solo castrados, sino también eunucos mentales. Es que ha sido una basura y el chisepache pareciendo el periódico ha sido una basura. Fui agredida en la cara. Majunches a la bola de la burguesía, a la bola de los ven de patria. Vamos a ver hasta donde aguantan ustedes, cobardes, miserables. Son unos cobardes y miserables. La cuestionada asamblea constituyente tiene facultades plenipotenciarias por encima incluso de los más poderes del Estado. Y ha adoptado una serie de medidas que han generado gran controversia en Venezuela. Una de ellas, la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Pero, ¿cuáles son las principales leyes aprobadas por la constituyente? Lo revisamos ahora mismo. Una de las primeras leyes aprobadas fue la creación de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Instalada oficialmente el 16 de agosto. El martes 31 de octubre, más recientemente, fue aprobada la ley constitucional del Consorcio Agroalimentario del Sur, Agro Sur. Que constituye la primera ley presentada por Nicolás Maduro, que pensó, supuestamente, para combatir el bloqueo económico y financiero contra Venezuela. Y finalmente, la última, la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia aprobada esta semana. Y que supone una sanción a todo aquel que promueva la violencia en el país. ¿Tienen límites las constituyentes en América? ¿Cuál ha llegado más lejos para hablar de esto? Me acompaña Miguel Ángel Rodríguez, internacionalista y presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Es experto, además, en el estudio de constituyentes. Bienvenido, una buena tarde, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, y con todos ustedes, amigos de Colombia. Un placer, bienvenido para nuestra audiencia también en el resto del continente americano. Quisiera comenzar preguntándole si normalmente, si el espíritu, la base de una constituyente, y quisiera remontarme a la historia, pues tendría en este caso esos poderes plenipotenciarios o por encima de otros poderes constituidos en América Latina. Y me voy a ir al caso de Venezuela, donde incluso Nicolás Maduro propuso esta constituyente para que de alguna manera hiciera el trabajo de la Asamblea Nacional, que fue electa por votación popular. Es decir, ¿normalmente una constituyente opera como la que opera en Venezuela? Fíjate, Carlos Eduardo, tu pregunta es una pregunta clave y muy oportuna, porque la doctrina del derecho constitucional americano y planetario establece de manera unívoca, unánime, que el objeto central, la naturaleza jurídica de una asamblea constituyente, solamente tiene por objeto estricto senso único, la dación de una constitución política. Es decir, es una asamblea ad hoc, que tiene por la finalidad que entre los miembros de la sociedad nacional, que es el pueblo estatuido, vía un proceso eleccionario, eligen representantes para esta tarea ad hoc, detenida, única, de elaborar una constitución. Entonces, las asambleas constituyentes no están ni existen para tareas legislativas. La experiencia, en el caso peruano, por ejemplo, cuando teníamos el gobierno militar revolucionario de la Fuerza Armada, pues este gobierno revolucionario, en su segunda fase, convocó a una asamblea constituyente y los miembros sancionaron la constitución en 1979, punto, ahí acabó su trabajo. En el año 80 recién vinieron las elecciones democráticas. Lo que está pasando en Venezuela es que la asamblea constituyente se irroga pretensiones que no le corresponden. Las aprobaciones que acaban de enumerar, ninguna de ellas corresponde a una capacidad jurídica que debe tener una asamblea constituyente, que debe ser, repito, reitero, la constitución para una Venezuela. Y además, desde el arranque, estamos hablando de una asamblea constituyente deslegitimada, porque es una asamblea que ha pituperado a la verdadera asamblea, que es la Asamblea Nacional, elegida el 6 de diciembre del año 2015, democráticamente, cuando le arrancaron la mayoría a los miembros del oficialismo chavista. De manera que, entonces, la asamblea constituyente venezolana está actuando al margen del derecho. Es una asamblea constituyente de facto, no de yure. ¿Por qué de facto? Porque no tiene legitimación, porque no ha seguido los procedimientos lógicos de un proceso para instalar una asamblea, y lo más importante, porque no cumple su objeto, que es dar una asamblea, digo, una constitución política para Venezuela, reemplazando tareas de un órgano legislativo como la Asamblea Nacional Desfenestrada, y que está, evidentemente, en la dinámica de lo que es una dictadura y un régimen totalitario como el que impera en estos momentos de Venezuela. Señor Rodríguez, el caso de Venezuela, tal y como está dada esta constituyente, planteada, ya lo decíamos, solo por el oficialismo, ¿se puede comparar a otro caso en América Latina reciente? Usted, cuando echa hacia atrás en la historia, ¿se consigue un caso similar a este? Lamentablemente, Carlos Eduardo, debo decirte que las formas que estamos viendo son incomparables. No hay ningún procedimiento gubernamental en América Latina en los últimos tiempos que registre una asamblea constituyente que tenga funciones legislativas. Eso no existe. Y eso es propia de la conducta, repito, reitero, autártica de un régimen totalitario y despótico como es un gobierno de facto ilegítimo como el que impera en estos momentos en Venezuela. Los objetivos que te estoy diciendo no están en función de un apasionamiento político de un internacionalista, sino en una revisión objetiva y taxativa de la nomenclatura más sólida y rígida del derecho constitucional americano y planetario. De manera que estamos frente a un gobierno que, a la luz de dar una asamblea de esta naturaleza, empieza a recibir más bien sanciones y no reconocimiento como el que acaba de hacer la Unión Europea con unas sanciones sistemáticas sobre algunos miembros del régimen. Ahora, señor Rodríguez, sanciones vienen desde Estados Unidos hacia Venezuela, hacia el gobierno, por supuesto, hacia funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Vienen de la Unión Europea, como usted dice, de Canadá, de la condena abiertamente del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Sin embargo, el venezolano que se opone a este tipo de políticas del gobierno de Nicolás Maduro todavía, de alguna manera, se siente desprotegido porque no sienten el efecto de lo que sería ese acompañamiento de la comunidad internacional. El caso de Venezuela, para usted, ha avanzado en la defensa de los derechos humanos por parte de la comunidad internacional y, sobre todo, en la defensa de esos ciudadanos que quieren vivir en democracia y que, aparentemente, o se quejan a diario de que, precisamente, Venezuela va hacia ese camino que todos indican, que es el de la dictadura. Algunos dicen que ya se está en dictadura, como lo ha dicho usted mismo. Bueno, fíjate, Carlos Eduardo, como sabrás, desde el propio gobierno no hay ninguna aspiración de encontrar una salida democrática ni hay derechos humanos de nada. Más bien un gobierno que todo lo ha venido proscribiendo. Pero el clima internacional busca coadyuvar a crear sinergias hacia adentro. Pero, como lo acabo de decir, una columna en Lima, hace muy pocos días en mi columna en el diario Correo a nivel nacional, es que el gran problema que tiene la Venezuela para poder equiparar a este régimen que utiliza los monopolios de la coacción militar y de la cúpula elitista que conduce en el país, es que todavía la carga de la fuerza de la oposición política no ha logrado la cohesión que se esperaba. Una oposición política dividida en la mesa de la unidad democrática, que fue importante el 6 de diciembre, como te he referido, en el 2015, no ha reflejado ese espacio vital para formar ese gran frente de batalla que pudiera hacerle el espacio para el equilibrio a un régimen que impone todo. Entonces, comprenderás que luego de los 130 muertos de los últimos cuatro meses en Venezuela, la conducta política de la oposición ha debido ser no participar en ningún proceso de nada. Pero hemos visto que cuatro opositores han juramentado el cargo de gobernador. Entonces, aquí este es un nivel de falencia que no contribuirán a allanar un camino que se quiere conseguir progresivamente. La experiencia internacional y la comunidad internacional se preocupan por lo que pasa en Venezuela, pero tiene que haber un correlato. Aquí es un trabajo triangular. Los países de la región deben de coayuvar a promover y generar, porque este gobierno venezolano no da signo de nada, y más bien de querer perpetuarse la maquinaria de la Asamblea Constituyente para eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar que se logre aprobar en la Carta Democrática Interamericana y activar el artículo 21, que habla sobre el régimen de una ruptura democrática. Y para eso, los países centroamericanos, fundamentalmente, que es pura matemática, deben de coayuvar a que se formen los 24 países que dejen ese nivel de votación y al mismo tiempo buscar que se produzca el bloqueo económico contra Venezuela, porque los bloqueos económicos hoy son las eficacias para lograr los derrumbamientos de los regímenes. De otra manera es lamentable, pero Nicolás Maduro va a persistir en el poder y se va a mantener en una situación que a la propia gente, en el hartazgo del 85% de los venezolanos, pues no van a encontrar espacios ni drenajes, y vamos a seguir viendo cómo, paralógicamente, uno de los países más ricos de la región por el petróleo, resulta ser hoy un país anarquizado y pobre. Usted habla de la activación de la Carta Democrática Interamericana, de la declaración de la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela. Ya Venezuela pasó, por eso, hace meses. Incluso el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, promovió esa discusión. Para usted, ¿qué hace falta, más allá de un voto, qué hace falta para que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, entregue cuentas? Porque al final del camino, los convenios internacionales, los tratados internacionales, según la propia constitución vigente en Venezuela, siguen siendo ley para el país. ¿Qué hace falta para que el gobierno de Nicolás Maduro sea llamado a cintura, como dicen popularmente en Venezuela? Fíjate, Carlos Eduardo, efectivamente falta un voto, y ese voto es una calificación esperada, porque es una calificación de Iure. Pero lo que tenemos que tener enfrente es que se produzca una activación por parte de cada uno de los países de la región. Si los países de la región asumen la actitud de bloquear a Venezuela, y no esas consabidas expresiones que llegaron desde el norte de una invasión estadounidense, que nadie la cree porque no corresponde ni al derecho internacional, pues lo que hay que hacer es buscar que se produzcan estos niveles de bloqueo para seguir recreando la marginalidad y la calidad paria de una Venezuela que el propio Nicolás Maduro ha buscado. Solamente así, la fuerza de la represión internacional y las importantes manifestaciones en las calles de Venezuela de las gentes van a terminar a provocar que en el embrión del chavismo, pues las cuestas militaristas dobleguen y hagan una suerte de golpe de Estado al mismo Nicolás Maduro. No habrá otro aliciente para poder acabar con un régimen que sigue perpetuado en el poder. La gran mayoría de los militares en Venezuela son democráticos. No hay que confundirnos. La élite es la que controla bajo las armas y la intimidación a todas las fuerzas armadas. Y eso es lo que se tiene que promover. El clima, el clima en geopolítica, en ciencia política y en derecho son claves para poder generar esta suerte de corriente abrumadora que debe llevar evidentemente, seguramente con algunos espacios de violencia, hay que decirlo también, hay que tener un asunto de velita misionera, pero para poder lograr que el régimen caiga. Nicolás Maduro ya lo ha dicho, no va a dejar el poder. Y los signos visibles de su conducta como hombre que maneja un Estado, un pseudo presidente, pues está indicándonos que él no quiere dejar el poder, porque seguramente tendría que enfrentar cuantas otras causas que están pendientes en el sistema incluso de la Corte Penal Internacional. En pantalla, Miguel Ángel Rodríguez, internacionalista y presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima, una muy buena tarde. Muy buenas tardes con todos ustedes. Gracias.